Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de Digimon Car Game Bienvenidos amigos para el canal Y bienvenidos hoy al estreno de una nueva sección En la cual vamos a mejorar los productos más baratitos de Digimon Car Game He decidido hacer esta sección porque entiendo que no todo el mundo Tiene el dinero suficiente como para poder costearse X cantidad de cajas en cada expansión Para hacerse el típico mazo meta No os preocupéis porque para jugar a Digimon Car Game Lo único que necesitáis va a ser un starter Y como mucho, unos cuantos cambios, unas cuantas adiciones Que yo le haría a cada uno de estos productos Así que sin más, os animo a que os adentréis en este mundillo Recordad que podéis probarlo de forma totalmente gratuita Con una aplicación en la Play Store Que es básicamente Digimon Car Game App Lo podéis testear, es totalmente gratis En los cuales vais a poder de hecho Probar uno de los mazos que os voy a traer hoy Tenemos el Gaia Red, tenemos el Cocitus Blue Y tenemos el otro mazo que sería el amarillo Que personalmente de los tres primeros me parece el más flojito Y posteriormente también tendríamos el mazo verde El mazo morado y el mazo negro Que aparecieron no hace tanto Estos tres mazos se nota que están un poquito más adentrados En lo que serían las mecánicas más avanzadas del juego Añaden otro tipo de mecánicas como serían los Digibust y demás Pero sí que es cierto que los primeros ya se han quedado un poquito atrás Por ello vamos a intentar modificarlos Para que podáis compraros perfectamente el starter que más os guste En este caso el rojo, el azul o el amarillo Y con unos cuantos cambios que podamos hacer Adquiriendo unas cartas por separado Podéis hacer un mazo Yo diría que incluso bastante competitivo No está al nivel de las sinergias más locas Que tiene cada una de las expansiones del juego Pero ya os digo yo que podéis ganar partidas A cualquiera de los mazos meta Sin ningún tipo de problema Si te gusta este tipo de contenido Por favor, házmelo saber con un pedazo de like Y con un comentario Oye, me gustaría que sacases el próximo El Cocitus Blue O me gustaría que sacases el amarillo O me gustaría que sacases, yo que sé, el verde Al final, por norma general Seguramente lo haga en orden Seguramente el siguiente sea el azul El amarillo Ya os digo que tiene poca salvación Y luego, pues, posteriormente Nos pasaríamos a los starters más avanzados Y también hablaremos de los próximos starters Que van a aparecer este octubre Aunque sí que es cierto Que estos starters Yo los cuento más como barajas de estructura Ya se nota que están un poquito más adentradas En las mecánicas del juego En las más avanzadas, ¿no? En las que básicamente ya se han ido introduciendo Con estos seis meses de contenido que llevamos Y obviamente, pues bueno Son bastante mejores Estoy hablando del starter deck de Galammon Y del starter deck de Ulfors Bidramon Que si vais a empezar a jugar a Digimon Car Game Os recomiendo encarecidamente Que sean estos dos productos los que compréis Recordad que para adquirir estos productos Podéis entrar en la página web de Mystic Mindshop Que es un patrocinador del canal Donde tenéis los mejores productos TCG Al mejor precio Y encima si utilizáis el código ACHAVAL Pues si os lleváis un descuentito extra Y os ayudáis tanto a mí como a Hammer Games Actualmente el mazo que vamos a adaptar hoy El mazo de Gaia Red No está disponible Pero estad atentos por si hay algún tipo de restock Porque sí que es cierto que este mazo Trae cositas bastante interesantes Que os podrían servir en un futuro Para cualquier otro mazo También no hay que olvidar Que en futuras expansiones En futuras reimpresiones Etcétera Pues obviamente pueden haber reimpresiones De estas cartas que hay en este starter De hecho precisamente En este starter que mencionaba En el de Galanmon hay reimpresiones De una de las cartas más importantes De este Gaia Red Que está actualmente Pues bueno Bastante perdido de la mano de Dios Y hay muy poquitas existencias De este mazo Así que sin más Vamos directamente al Digimon Card Deck Digimon Card Deck No sé cómo llamar esto Al Deck Builder De Digimon Card Game Y aquí tendríamos lo que sería El mazo de Gaia Red Sin tocar Aquí tenemos las cartas Y vamos a ver Qué es lo que tenemos Pues bueno Qué es lo que tendríamos que cambiar Porque sí que es cierto Que el mazo de por sí Era el que dominaba el meta O con un par de cambios Era el que dominaba el meta Al principio de lo que sería Digimon Card Game Justamente cuando empezó Rojo era la mejor baraja Con muchísima diferencia Simplemente por Básicamente estas cartitas Que estáis viendo por aquí Estas Gaia Force Están realmente rotísimas El mejor remueval Que tiene el juego Aunque sí que es cierto Que es bastante caro Pero si te saltaban seguridad Pues básicamente Adelantabas muchísimo Pero esta baraja Con un par de cambios Con apenas un par de cambios Se convertía En un auténtico monstruo Que básicamente Barría con todos los torneos Sin embargo A día de hoy Se ha quedado bastante atrás Por varias razones Primero Llevamos muchísimas opciones Es prácticamente imposible A día de hoy Jugar con un mazo Que tenga tantísimas opciones Porque es que te vas a brickear Te vas a brickear Es totalmente innegable Que va a ocurrir Vas a tener Todas las opciones En la primera mano Y no vas a poder jugar Llevar muchísimas opciones En un mazo Nunca es buena idea Al igual que llevar Muchísimos tamers En un mazo Nunca es buena idea Lo mejor es Básicamente Construir tu baraja Dependiendo de los Digimons Vas a intentar hacer Cadenas evolutivas Y obviamente Necesitas escribir Básicamente una pirámide En la cual Los de nivel 3 Formen la base de la pirámide Nivel 4 Un poquito menos cantidad Nivel 5 Nivel 6 Y por último En el caso de que puedas añadirlos Niveles 7 Y en este caso Pues la baraja Yo creo que está Bastante mal construida Desde el punto de vista En el que llevamos Simplemente 12 Level 3 Y luego llevaríamos 10 Level 4 Que no está mal 8 Level 5 Y por último Llevaríamos 4 Level 6 De hecho No os voy a mentir No tengo del todo claro Que estas sean las Las proporciones exactas De la baraja Porque el Garudamón No recuerdo si venía En 4 copias Y también el tema De las opciones No recuerdo exactamente En cuantas copias Venían cada una de ellas Creo que no me he equivocado Creo que serían estas Las copias exactas En las que vienen Cada una de las cartas Pero podría haber Algún tipo de variación Sin embargo Pues bueno ¿Cuál es el problema De esta baraja? Obviamente Que estas cartas Realmente no sirven Para absolutamente nada O sea No necesitas llevar Estas cartas Son opciones Por norma general Muy malas Que nos podrían servir En etapas muy avanzadas Del juego En las que no había Tantas mecánicas Pero estas opciones Son realmente malísimas Y a día de hoy Hay alternativas Más baratas Y muchísimo mejores Que hacen Pues básicamente Estas opciones O incluso muchísimo mejor Así que todas estas opciones Desaparecerían Mantendríamos las gallas Para intentar Pues bueno Tener un poquito de suerte Robar partidas Con esas gallas En seguridad Y también vamos a mantener El boss monstres De la baraja Porque me parece Un poco una falta De respeto No llevarlo Dado que bueno Es Lo que estoy intentando hacer Es una adaptación De la baraja Mínimamente Para que sea competitiva Pero si cambiamos Directamente los level 6 Pues yo creo que Que no sale del todo bien Sin embargo Para hacer Competitivo Este mazo Lo que sí Que os voy a pedir Lo que sí Que os voy a pedir Que tengáis en cuenta Es que vamos a tener Que comprar al menos Dos copias De este starter ¿Por qué? Porque precisamente Esta carta que estáis viendo Por aquí Que viene en dos copias Es una carta Realmente increíble Que vais a necesitar Y que seguramente Más adelante Haya más reimpresión De hecho ya hay Algunas reimpresiones De esta carta No sé si era por Winner Prize De algún torneo Etcétera Pero yo estoy Prácticamente seguro Que una carta Tan importante como esta Acabará siendo Reimpresa Más adelante Sin embargo La única forma De conseguirla A día de hoy De forma fácil Sería con el starter Y sí o sí Vamos a contar Con cuatro De estos Greymon Y también Los boss monsters Los vamos a mantener Por norma general En mis barajas Siempre llevo un total De seis Boss monsters Y en este caso Pues bueno Llevaríamos Tres Wargrey Mons De los De los de Security Más uno Cuando tenemos Bastantes Die Evolution cards Cuando tenemos Bastantes Die Evolution shorts Y también tendríamos El Fenixmon Una carta bastante decente Que también se ha quedado Un poquito atrás Porque es simplemente Un Vanilla A día de hoy Las cartas Vanilla Que para quien no lo sepa Son cartas que no tienen Efecto Simplemente son bichos Que por norma general Evolucionan barato Con un poder Relativamente alto Pero básicamente No se juegan Ya mucho Este tipo de cartas A día de hoy Pero bueno Lo podríamos ver Sin embargo Yo ya he hecho Unos cuantos cambios A la baraja Vamos a ver Cuanto dinero Tendríamos que invertir Para cambiar estos Para invertir estos cambios Para hacer estos cambios Así que directamente Vamos sin más dilación Con el cambio De la baraja Lo primero Obviamente Meteríamos un huevito más No es que sea necesario Puedes ir perfectamente Con cuatro huevos Sin ningún tipo de problema Pero bueno Por evitarte problemas Más a late game Y que una partida Se alargue etc Que puede pasar perfectamente Pues meteríamos El último huevo Para intentar Tener que jugar Las menos cartas En hardcasteo posibles Así que Llevaríamos ese Gigimon Luego hablaremos Un poquito De los precios Los he estado Revisando absolutamente Todos Y tengo claro Con estas adiciones Aproximadamente Cuánto dinero Nos tendríamos que gastar Si que es cierto Que he utilizado El mercado norteamericano Para fijarme Pero eso es mucho mejor De hecho Si utilizáis El mercado español O el mercado europeo Para básicamente Montar esta baraja Os adelanto Que os va a costar Muchísimo menos De lo que A priori He tenido que contabilizar Pero bueno Vamos a mantener Tanto los billomón Como los agumón Estas cartas Son del starter Y están bastante bien Esta carta Para darle poca memoria Al rival Y pasar el turno Pues bueno Dejándolo a uno En el mejor de los casos Y el agumón Para darnos un poquito De poder con la heredada Que también está Bastante bastante bien Por otro lado Añadiríamos Estos dos rookies Que estáis viendo por aquí Llevaría tres copias De monodramón Un rookie más Al más puro estilo Del billomón Simplemente que cuesta Dos de memoria Y lo podemos jugar Para darle La mínima memoria Posible al rival Y también teniendo en cuenta Las adiciones Que he hecho al mazo Pues he metido Estos cuatro agumón Los cuales van a ser Capaces de buscarnos Los greymon U omnimon De nuestra baraja Revelaríamos tres cartas Y de esas tres cartas Podríamos quedarnos Una carta con greymon Y una carta con omnimon Obviamente Este mazo Brilla muchísimo más En caso De que Podamos añadirle Un omnimon Yo no se lo he añadido Porque entiendo Que meter Una única copia De omnimon En esta baraja Ya te dispara Un poquito el precio Porque cada copia De omnimon Por lo menos El de bleach Que sería el más baratito Cuesta a día de hoy Entre unos Trece y quince euros Barra dólares Así que No he decidido Meterlo Me parecía Que yo había que Intentar mantener El precio Del mazo Lo más bajo posible Y teniendo en cuenta Que con todas Las incorporaciones Que he hecho Nos hemos gastado Mucho menos De lo que nos gastaríamos Simplemente Metiéndolo omnimon Pues básicamente He decidido no meterlo Sin embargo Pues bueno Perdemos un poquito De la mecánica Del onplay De este agumon Pero supongo Que tampoco pasa Absolutamente nada Por otro lado Llevamos tres agunimon Una carta que es capaz De evolucionar Encima de un tamer Lo cual nos viene muy bien Para robar partidas Muchas veces El rival no se lo va a esperar Y nos viene muy pero que muy bien Evolucionar encima del tamer Y atacar directamente Para ganar las partidas Que esto insisto Hay muchísima gente Que no se lo espera Y no lo tiene del todo en mente Agunimon es una carta Realmente increíble Que se va a jugar Mucho más adelante Bueno mucho más adelante En BT6 y en BT7 Se va a seguir jugando Sin ningún tipo de duda Pero sobre todo en BT7 Que se ponen Al tema con los híbridos Pues obviamente Cada vez es una carta Que va a haber más juego Así que si podéis comprarla De hecho yo os recomiendo Que compréis A ser posible Todas las copias De Agunimon posibles Para tener el playset Que recordad Que en este juego Serían cuatro Luego llevaríamos Tres monocromón Tres cartitas Que siempre vienen muy bien Podríamos perfectamente Suprimirlos totalmente O simplemente llevar uno O llevar cuatro Agunimon Y mantenerlos Corredramón del starter Y he decidido Simplemente meterlos Monocromón Porque como sabréis Es un blocker Que evoluciona por uno Y obviamente Nos viene muy pero que muy bien En algunas situaciones Llevar Corredramón Es mucho mucho más superior O en general superior Por encima de llevar monocromón Por el tema de que simplemente Supera en mil de poder Que pues bueno Te ayuda en muchas situaciones Así que Corredramón Es una muy 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 buena carta Pero bueno Yo he decidido llevar Más monocromón Pero en este caso Llevo tres copias de monocromón Dos de Corredramón Y por último Los cuatro Greymon Que os había mencionado anteriormente Que por heredada Nos dan un security check extra Esta carta es realmente increíble Y es que me parece que bueno Que tiene que estar En cualquier mazo rojo del juego Mazo rojo del juego A ver si aprendo a hablar Por otro lado Pasaríamos con Corredramón Una carta que ya Ha recibido reimpresión Y que de hecho Estará en el próximo mazo Del cual os había hablado anteriormente Que es este de por aquí El mazo de Gaia Pues básicamente Esa carta va a ser reimpresa Así que no hace falta Ni que la buscaseis por ahí He decidido meter una Porque como os mencionaba No he metido Omnimon Y lo que he tenido que hacer Ha sido básicamente meter Pues una copia más De cada nivel Para equilibrar un poquito Lo que sería la pirámide Así que he decidido Meter un Goldramon Podríamos haber hecho Algún cambio extra Podríamos haber hecho Añadido otro level 5 Que os gustase más También podríamos haber añadido El Goldramon Que es una carta Muy pero que muy decente La cual nos podría ayudar A chequear más seguridades Lo cual es muy pero que muy bueno Vamos a revisarlo por aquí Estoy hablando Nada más y nada menos Que de Bueno Podríamos llevar también La bogarita Así que al final Como cartas vanilla También podemos llevar Bastantes cosas O podríamos llevar Este Goldramon Que hace el mismo efecto Que el Greymon Que os he mencionado anteriormente Que nos ayuda a chequear Una security más Pues obviamente Para adelantar un poquito El tiempo de la partida Y chequear las máximas vidas posibles Es realmente increíble Y por otro lado Más o menos En lo que he intentado Basar la baraja ¿Por qué? Porque WarGreymon Es una carta que me gusta Pero que De hecho no es Ni muchísimo menos buena En el mejor de los casos De hecho os diría Que quitaseis el WarGreymon Y que añadieseis O que quitaseis Uno de los WarGreymon Y añadieseis un Fenismon Pero básicamente Lo que he hecho Ha sido mantener 3 y 3 Para no cargarme El Boss Monster Porque me da bastante lástima No sé Qué queréis que os diga Pero Sin embargo La baraja En lo que yo he Orientado a la baraja Es en girar alrededor De este MetalGreymon Una carta Que es capaz De si evoluciona Encima de un MetalGreymon Que esto es bastante fácil Dado que llevamos Otros 4 Para evolucionar encima Si evoluciona encima De un MetalGreymon Aparte pues De que simplemente Evolucionaría por 1 Dado que evolucionamos De un level 5 Pues también destruiríamos Un Digimon del rival Con 4000 de poder O menos Y obviamente Pues nos viene Increíblemente bien También aparte Si tenemos encima Al WarGreymon Pues vamos a poder Aprovechar su pasiva De tener más 2000 Pero ya os digo Que es que no Es que el problema De este WarGreymon Es que cuesta 4 De evolucionar Y es muy raro Tener 4 de memoria Y no pasar turno al rival Y no me gusta Pero bueno No es que sea malo Es simplemente Que es subóptimo A día de hoy Y obviamente No lo quería cambiar MetalGreymon Alterous Mod Insisto Evoluciona por 3 Encima de un level 4 Y luego encima Puedes seguir evolucionándolo Para seguir Stackeando estas pasivas Para básicamente Que cuente esos Más 2000 Si evolucionas Un MetalGreymon Alterous Mod Encima de otro MetalGreymon Alterous Mod Ya tendrías En vez de 8k Tendríamos Un total de 10k Si lo evolucionamos Encima de este Pues directamente No va a poder ser bloqueado Porque ganaríamos 3 de memoria O en el caso de que sea bloqueado Pues básicamente Ganaríamos esos 3 de memoria Y básicamente Me parece una carta Realmente increíble El mazo de Nokia Se basa mucho En utilizar estos MetalGreymon Y también los VictoryGreymon Raros de la misma expansión No de la misma Creo que es de BT4 Pero bueno Si que es cierto Que cambia un poco Lo que es la orientación De la baraja Pero creo que es para mejor Así que pues bueno Yo creo que Llevar estos 4 MetalGreymon Alterous Mod Es una muy buena idea Y por último Como level 6 Como os había mencionado Pues yo llevo 3 Fenixmon O llevaría 3 Fenixmon Y 3 Wargrimmon No os voy a mentir Quitaría uno de estos Y metería uno de estos Porque para llevar Un level 6 Que es malo Porque es que es A ver No es que sea malo Por cada 2 sources Que tengamos Chequeamos una vida más Y esto es Bastante fácil El caso de que este Digimon Llega a chequear Un total de 3 vidas La suya Y luego De huevo Y level 3 Otra Y luego level 4 Y level 5 Otra Entonces chequeamos 3 vidas Y si encima Si tenemos el tie en juego Chequeamos 4 Es muy bueno Pero El coste de devolución Es 4 Y en la mayoría De las ocasiones Vamos a pasar el turno De hecho Si es que vamos a pasar el turno Vamos a pasar el turno Es relativamente complicado Que no pasemos el turno Pero bueno Por último Vamos a mirar un poquito Las options Llevo 2 Gaias Vienen bien Si saltan en security Te libras de muchas cosas Y 2 Adelicate Plants Que también vienen muy bien Para evitar que las Securities De la De la seguridad del rival Se activen Me gusta muchísimo Esta carta Creo que debería haber Una en cada color Pero vamos Creo no Lo tengo clarísimo Debería haber Una copia de esta carta En cada uno de los colores Y espero que lo acaben Implementando Para que se pueda Uno techear Contra security control Algo realmente Bastante molesto Así que sin más Llevamos 2 Adelicate Plants Que comba muy bien Con este WarGreymon Para evitar que Que se muera con una Gaia Que se muera con O que te lo manden a la mano Con un Cocitus Algo por el estilo Y que bueno Que nos vendría Increíblemente bien Así que perfecto Seguiríamos chequeando Las vidas Por otro lado Llevamos por aquí El Taikamiya Que lo he metido Porque me parece muy bueno Es el Tamer de memoria Rojo por excelencia Porque encima Si tenemos 4 sources Pues vamos a chequear Otra vida más Que junto con Las otras que habíamos Visto anteriormente Si tenemos la pila Evolutiva completa Serían un total De 4 vidas Es una auténtica Barbaridad Pero sí que es cierto Que es posiblemente La incorporación más cara Que podemos hacer Esta baraja Este Taik Está carísimo Porque en un mazo De BT6 Se juega mucho Entonces pues bueno Lo entiendo perfectamente Pero en el caso De que no queráis Llevar este Taik Pues podríamos llevar Perfectamente Marcus Daimon Que también comba Muy pero que muy bien Con nuestra baraja Dado que cada vez Que ataquemos Con un Digimon Que tenga Greymon En su nombre Es decir Pues cualquiera De nuestros WarGreymon MetalGreymon Etcétera También pues Los Greymon Que están viendo por aquí Ganaríamos uno de memoria Así que pues bueno Vamos a ganar memoria Para seguir avanzando Un poquito En lo que sería La partidita Para tener un poquito Más de tiempo Si tenemos el Tamer jugado Que obviamente Lo tendríamos jugado Atacamos Imaginaos Por poner un ejemplo Con un Greymon De estos Pasaríamos de 3 A 4 Y ya podríamos Hacer la jugada Sin pasar de turno De evolucionar A este WarGreymon Lo cual estaría Bastante bien O incluso Simplemente Añadiendo esta Nokia Pues recordad Que cualquier evolución Que tenga Garurumon Omnimon O Greymon En su nombre Se reduce El coste En 1 Entonces está Muy Pero que muy decente Es realmente Increíble Y bueno Pues nos va a ayudar A utilizar este WarGreymon De una forma Lo más óptima posible De hecho Una de las alternativas Que había visto En el mazo Sería quitar Una Delicate Plant O incluso Quitar el Taikamiya Y añadir más Nokias Porque obviamente Nos viene increíblemente bien Sé que no lo estáis viendo Pero bueno Aquí está la Nokia Yo creo que llevar Más Nokias Nunca va a estar mal Porque nuestra baraja Se basa sobre todo En Digimon Que tienen el nombre De Greymon Y en el caso De que decidamos Llevar más Nokias Pues sí que es cierto Que quitaría un Fenixmon Volvería a añadir Un WarGreymon Y insisto Pues bueno Quitaría una Delicate Plant O incluso quitaría el Taikamiya Si es que simplemente Con el Marcus Digimon Funciona perfectamente Así que pues bueno Serían estas las adiciones Que haría Yo creo que esta sería Una muy buena alternativa Para jugar el mazo Y sé que no me vais a creer Pero literalmente Estos cambios que hemos hecho No superan los 10 euros Literal Todos estos cambios Que hemos hecho Todas estas cartas No dejan de ser comunes Y poco comunes Excepto este MetalGreymon Que literalmente Es súper barato Porque por algún motivo En BT5 Esta carta salió a parir Yo me acuerdo que abrí Una caja o dos Y tenía playset De tanto el MetalGreymon Como el WarGarurumon O sea Era exagerada La cantidad de veces Que salía esta carta Así que pues básicamente Podéis conseguirla De una forma muy barata Insisto Este Alterous Mode Está muy pero que muy barato Y más allá de eso Pues bueno Las cartas que se van Un poquito de precio Serían tanto el TIE Como la Nokia Aquí estáis viendo Un poquito los precios De las cartas Que estamos Que estamos añadiendo Aunque sí que es cierto Que algunos me los he inventado Insisto Esto es TCG Player Es un mercado norteamericano Y el mercado europeo Está bastante más baratito Por norma general Una carta un Common Está entre los 10 y 15 céntimos Y una carta común Está en los 5 céntimos Así que pues simplemente eso Llevaríamos esto Que insisto Yo la valoraría En como mucho 15 céntimos Esto que lo valoraría Como mucho En 10 céntimos Como muy pero que muy mucho El Agumon que está a 10 Pero que también lo valoraría En 5 Cada uno de ellos Sin lugar a dudas El Agumon sí que lo he dejado A 30 céntimos Porque se está Se va a jugar bastante Y no deja de ser Un Common Bastante Bastante buscada Insisto El Corondramon No es necesario Que lo compréis Podéis meter cualquier otro Tipo de cosa La Bogaritamon Sin ningún tipo de problema Insisto Está por aquí Sería meter Esta carta de por aquí Que es básicamente La misma Porque evoluciona por 2 Es un Es un Vanilla Pero recordad Que va a recibir Reimpresión En el Starter De Básicamente De De Gaia Force De Gaia Force No me va a salir De Duquemon Luego llevaríamos Los Monocromon También los valoro En como mucho 10 céntimos Cada uno de ellos Porque me parece un robo Que estén a 50 céntimos Aquí Ya os digo Yo los he visto a 5 Y a 10 céntimos Sin ningún tipo de problema El MetalGreymon Que está muy barato Esto sí que lo he valorado Si no recuerdo mal Cada uno de ellos En Aún portándome Muy pero como y mal En 50 céntimos Cada uno de ellos Y aquí Como os mencionaba Cuando hemos llegado Un poquito más al final Se nos va un poquito más El precio A Delicate Plan Está a 0.25 Lo puedo llegar a entender Puedo entenderlo Tai Que está entre unos 3 y 5 euros Pero bueno Insisto No hace falta Podéis quitar el Tai Y meter más Marcus Y podéis quitar el Tai Y meter más Nokias Que también están un poquito caras Pero que también están Es que hay un montón Ya lo digo No están tan caras O sea No vale esto Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que os haya servido De nuevo Agradecería un poco de feedback Yo creo que es una muy buena alternativa La que os estoy ofreciendo Y creo que Que bueno Que se puede aprovechar bastante bien De nuevo Coges un starter De hecho dos Coges dos starters Le metes cuatro cosas Y es una baraja Realmente potente Así que nada más Me voy a despedir por aquí Recordad que todos estos productos Los podéis conseguir en Mystic My Shop Y con el código Gachaval Os lleváis un descuento extra De verdad que os agradezco muchísimo Que compréis en Mystic Con nuestro código Y nada más Yo por lo pronto Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!